España va a salir pronto de la crisis. Y no solo España, otros países, limítrofes a España. Hay acontecimientos mundiales que van a suceder en España. Lo he dicho muchas veces, no es fantasía, lo sabe mucha gente. Mucha gente de las élites, mezclado siempre élites con ocultistas, espiritistas, menium, parapsicólogos, satanistas. La mayoría de las personas estas no hacen fortunas por su talento y su sabiduría o su simpatía. Lo hacen porque tienen relación con los espíritus de la oscuridad. Y estos a los que les sirven, como dice la Biblia, les hacen ricos. Pero esa riqueza la devuelven luego por la boca. España ha ido a descubrimientos, pero sensacionales. Y van a salir, claro, no querrían que salieran nunca. Han estado durante siglos ocultándolo. Porque las élites, siempre relacionadas con ocultistas. Bueno, raro no es el rey o el gran político de renombre o banquero. Raro. Podría decir casi ninguno. Pero bueno, alguno habrá de lo mejor. Que no tiene una relación directa con menium espiritista. Y que no hace sucesión espiritista para pedir consejo a los espíritus para ganar simpatía de la gente. Entonces, estos, en muchos casos, les dicen y hablan de mí. Recuerden esto. Que algún día lo verá como lo que yo digo. Este Alberto Canosa es el gran monarca. Y tengo, ojo, que tengo pruebas de lo que digo. Cuando yo diga algo, lo muestro. Y le dicen los espíritus que sí. Pero que hay que hacer. Que no se le deje hablar. Que no salga a los medios. Que no den publicidad a este hombre. Y mucha gente ha dicho, ¿y por qué no le eliminamos? Si eso es fácil. Y los espíritus dicen, ¿por qué no podemos eliminarle? Tiene para acá. Bueno, pues, ¿qué hay en España que va a sacar? Los gigantes de estas rocas. Parece increíble que un descubrimiento así atraiga al mundo entero. Lo atrae. ¿Qué se imaginan? En una zona de España, y hay varias zonas, ¿no? Están esparcidos por toda España, para que España se llene de turismo en todos los rincones de España. Por eso se puso con intención que cada rincón de España, siempre hay lugares arqueológicos. Siempre. Y en los lugares arqueológicos están estas rocas con gigantes, está la ermita en el medio, católica, para que sea sagrado el lugar. De hecho, para la iglesia católica, los dolmenes son sagrados, las tumbas de gigantes. Bueno, ahí está el Arca de la Alianza, en otra gruta conocida por mí. ¿Qué se imaginan que eso atraerá a cuántos cientos de millones de personas para ver el Arca? La idea que tengo es cuando la saque, que se haga, en el Estado español, un museo acristalado para el Arca Única en Madrid, en un centro muy grande, para que todo el mundo la observe de lejos. Está tapada con una lona azul. No la puede ver nadie, pero sí, con la lona azul la podrán ver. El Arca que se hizo en el Monte Sinai, al pie del Monte Sinai, Moisés. Entonces, sacaré dinosaurios. Ustedes se imaginan, ustedes se imaginan ver con tus propios ojos dinosaurios. Claro, están en estado de letargo, como los gigantes dentro de Roca, no son esqueletos. Se han sacado esqueletos de dinosaurios, pero no permiten hacer la UNESCO ni nadie análisis radiocarbono-14 de esqueletos de dinosaurios. Porque en todos los casos, la edad no es de 600 millones de años, como dicen ellos, 4.500 años. Eso les pone el pelo punta. Y de los esqueletos de gigantes no dejan ver ni uno. Los han escondido todo, durante todo tiempo. Los sacaré. No esqueletos, cuerpos. Y bueno, también está la nave de Salomón. La nave de Salomón es una de las múltiples que hizo en España, las naves de Tarsin. No piense uno en barquitos. Hizo naves voladoras. Y hay escritos, cada vez más, y salen profecías, escritos antiguos de árabes o de otro índole, que dice que Salomón tenía naves voladoras, viajaba por todo el mundo, para traer materiales, y lo dice la Biblia, de todo el mundo. Oro de Ofil, sobre todo de España. Hacía viajes a Tarsin, donde hizo las naves, cada tres años, y se llevaba toneladas de oro hacia Israel. Con lo cual, con el oro de España, hizo rico todo Israel. Hay más cosas impresionantes en España. Muchas más cosas. Las sacaré todas. Eso creará una fuente de turismo como jamás ha conocido ni conocerá el pueblo español. Traeré a medio mundo a España. Porque estos acontecimientos, o sea, el Arca de la Alianza y la Cueva de Árboles, imagínense ver el robot de la cueva, ver la mesa de Salomón, cronovisor. Qué impresión para todo el mundo. Porque eso da miedo a las élites. Da miedo a la mesa de Salomón. Porque es un cronovisor para que ahí se vean, y eso es fácil de manejar, no piense que es complejo. Ahora quieren hacer, y lo van a hacer algún día, un cronovisor para que se vean historias del pasado, o escenas del pasado o del futuro. En la mesa de Salomón ya está hecha, con el poder que Dios le dio a Salomón. Y ahí se verán todos los crímenes de la humanidad, todos los crímenes, todo lo que se ha hecho. ¿Usted se imagina cuánta gente de autoridad y su familia y todo, están manchadas su mano de sangre, de asesinatos, de rituales satánicos? ¿Cuánto a niños y a personas? ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina? Solo he dicho un caso, entre millones. Pero dice, para que tenga algo conocido que la gente idea, eso lo que ha dado en secreto, no sabemos, se sabrá. Las niñas del cárcel, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Que salgan ahí todos los criminales, todos los culpables. Y no son montajes raros de Hollywood. No, no, saldrán. Con sus botes y los tratos donde se reunieron, las noches que las torturaron, un mes y medio, a patadas, pisoteándolas, arrancándoles los dientes, los pechos, arrancándoles con tenazas, pegándoles puñetazos, palizas. Los seres más endemoniados del mundo. Y verá que esos seres eran, y algunos son, prominentes de la alta sociedad. ¿Qué le parece? ¿Quieren que eso salga? ¿Quieren que salga la Calaleancia y volverá locos a los malvados y se matarán entre ellos? Lo dice la Biblia, unos a otros. ¿Quieren que salga el robot de la cueva, que no hay quien le pare? Si está descontrolado, ese destruye España. Recuerda la película Ultimato en la Tierra. Está hecho de ella, Cueva de Hércules. Un robot que puede destruir el mundo. Y no le para a nadie. Todo esto está bajo control. Lo tengo controlado, gracias. Y sacaremos la Calaleancia que es lo más impresionante de toda la historia del mundo. Para que el mundo vea el poder de Dios en la Tierra, que estará para siempre. El mundo se volcará en España. Y haré de inversores y de accionistas. Y de, bueno, será un tumulto. La bolsa explotará por todos los sitios hacia España. Y España, lo que no puede hacer ningún político. Y no soy un político. A mí me da igual. No voy a mezclar esto con la política. Ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada. Y me acuerdo que como aquel discurso... Bueno, yo no soy político, pero recuerdo que era un paralelo. Me decía José Antonio, en Madrid, antes de la Guerra Civil Española, que él decía que la falange española no era político. No era izquierda ni derecha. Era una falange, un grupo de jóvenes, que era para proteger la integridad de España y ayudar al pueblo español. Más o menos, aunque no sea político, soy eso. Como gran monarca que aparezco para España. Y luego, ¿con qué fin de España? Para que España, estos argumentos, este tumulto, esta explosión de riquezas, y de, vamos, se volcarán todos los diarios, todas las televisiones, sea una luz para el mundo, para dar mensajes al mundo de que el fin del sistema satánico se acerca, que la liberación de la raza humana se acerca, y que millones de personas, millones que ahora viven, no van a morir nunca más. No han pedido a la gente durante siglos y siglos, en la oración modelo para nosotros, que venga al reino de Dios y saca toda la voluntad de Dios en la tierra, como en el cielo. Pues esa colaboración va a ser contestada pronto. Millones que ahora viven, hombres, mujeres, niños, de cualquier raza, cualquier país, millones que ahora viven, no morirán nunca más. Ni serán más viejos, ni enfermos, ni tendrán, incluso habrá una sola lengua, como antes de que Dios confundió la lengua en Babel, para que la unidad sea no de España, de Europa, del mundo entero. La liberación de la raza humana está en la misma puerta, y empezará todo en España. ¡Suscríbete al canal!